No es una pena siempre seguirás oyéndome Si vale o no, que pueda ser ya De querer como siempre, por favor déjeme Necesito que te déjeme Por favor déjeme Y es que me déjeme con un beso Que falta el amor Necesito que te déjeme Tu mal amor No tengo ya derecho a despechar de nada Pues nada queda ya de mi día ni de ayer Que tenga nueva historia, puedo ser más de aquí ya Y ahora dime mi amor Que te parezca de De querer como siempre Por favor déjeme Necesito que te déjeme Te déjeme